Llega a la conclusión que no tiene defecto No sé si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos 24-7 química, siempre vamos directo A mí tu cuerpecito es un proyecto, y yo soy el arquitecto En verdad tú naciste verte loco Y cha locura, ve cómo te pongo cuando yo te toco Aún así te vayas, te loco No sé que tú eres mía, no más Yo no estoy tan loco Me comparan, dicen que estoy loco Dicen que te son sacos, que lo malo te invoco Rompe cuando te pones perfume de leche coco Quieres salido, nunca me pides poco a poco Vida micela, terminame el primero y rápido pa' la secuela Tiene su calle o viene de la favela En posiciones donde la tiene sacuela Le gusta darle hasta el piso, no está pa' novela No quiere eso de flores, quiere que le dé candela Y pa' la disco la herramienta me la cuela Pa' pa' Dubai en privado de aquella abuela Yeah, yeah, yeah En verdad tú naciste verte loco Y te lo cura, ve cómo te pongo cuando yo te toco Oh, 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 oh Y aún así te vayas, te loco No sé que tú eres mía, no más Yo no estoy tan loco Oh, oh, oh Má, má Y todo el mundo piensa que estoy loco, que estoy enfermo Pero es que me hace falta a ti y yo me a comer No es tan soledad, estoy maquillando y duermo Estoy contigo y aún me acabo de esternos perreando Dame un choque Y yo porque sabe lo que da, eh Ya no habla mucho, la cama tiene habilidad Con la música del negro contagia Sus partes son valenciadas A ver, te la de mí porque van detrás, no te aloques Porque ella es mía, nada más hay un toque Se caite con los que están, no te foques Las cortas siempre chanquean el bloque En verdad tú naciste verte loco Y te lo cura, ve cómo te pongo cuando yo te toco Oh, 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 oh No me hiciste parte loco No sé que tú eres mía normal Y yo no estoy tan loco Oh, oh, oh La J y la M Díselo, Yonamix Space Music